¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y sí, ajá! ¡Váis directos a un precipicio! ¡Pero Kangoo tiene un plan! ¡Justo en el lugar exacto! ¡Caída perfecta! ¡Y volá! ¡Justo en el blanco! ¡Parece un muñeco de nieve! ¡Mirad qué feliz! ¡Qué monada! ¡Con nariz y todo! ¡Algún día aprenderás la lección, Spooky! ¡Bienvenidos una vez más al concurso de talentos del Dr. Spooky! ¡Con vuestro querido jurado, los implacables Spookers! A continuación, el Dr. Spooky se meterá detrás de esa cortina y saldrá transformado en alguien completamente distinto. ¡Oh no! ¡El lado oscuro ha hecho presencia en el escenario! ¡Mirad qué precioso traje lleva este caballero del lado oscuro! ¡Pantalones ajustados y esa elegante capa! ¡Un estilo inconfundible! ¡Magnífica ejecución de la postura burrito de pollo! ¡Una vez más en pie! ¡El Dr. Spooky tose! ¡Tose mucho! ¡Tose muchísimo! ¡Nadie dijo que fuera fácil ser un villano! ¡Venga, Spooky! ¡Tranquilo! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Eso es! ¿De verdad esperabas más puntos? ¡Guau! ¿Para qué necesitas un coche cuando puedes usar la fuerza? ¡Habrá que probar con otro disfraz! ¡Oh, Dios mío! ¡Con todos ustedes, la princesa de hielo! ¡Coreografía de infarto! ¡Dramatismo! ¡Máxima entrega y... ¡Hasta un muñeco de nieve! ¿Qué más se le puede pedir a esta actuación? ¡No! ¡No lo harás, Spooky! ¡Dime que no! ¡Ese paso de baile, no! ¡Te has quedado helado! ¡Probemos de nuevo, entonces! ¡El Dr. Spooky busca algo por lo que impresionara al jurado! ¡Pero no ha encontrado nada! ¿Qué? ¡Tres dieces! ¡Los Spookers le adoran tal y como es! ¡Los Spookers! 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 Caramelo Muñequito Papá Noel Papá Noel Papá Noel Papá Noel Navidad 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 En trineo por la nieve Veloces a caballo Cruzando campos blancos Riendo y dando aplausos Suenan los cascapeles De jubilo reímos Qué divertido es viajar Cantando esta canción Hey Navidad Navidad Dulce Navidad La alegría La alegría de este día Hay que celebrar Hey Navidad Navidad Dulce Navidad La alegría de este día Hay que celebrar Por la nieve Por la nieve Voy riendo sin parar En los campos ya se ve que es navidad Suena Suena Vamos aбу Están Riendo y Cantando la aleve thingy pickup ¡Gracias!